Bueno, nos encontramos hoy en la avenida Sancho el Sabio, en el barrio de Amara. En esta dirección es hacia Noeta y volviendo en la otra dirección es el centro de la ciudad. Esta es la calle avenida Sancho el Sabio que la acaban de arreglar y la han dejado impecable porque estaba llena de macetones y ahora está genial. El portal de la casa es aquí, el número 11, ahí le tenemos a Virginia y el piso es el cuarto. Pues nada, vamos para allá. Vamos para adelante. Vamos para allá. Hola Virginia, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, venimos preparados con todo el kit. Sí, sí, muchísimas gracias. Gracias, muy bien. Pues bueno, vamos a ver. Ya habéis visto que están remodelando la calle, que han dejado unas jardineras muy bonitas, unas pequeñas que hay un montón de espacio. Muy bien, muy elegantes las jardineras. Sí, sí, además la calle ya veis que da mucho espacio, con lo cual es que no agobia para nada. Y además es que está a 10 minutos andando del centro de la ciudad. Y además es una zona muy bien comunicada porque tiene un montón de autobuses. La salida está enseguida y además aquí teniendo el río Orumea, al final puedes darte ahí unos paseos maravillosos. Ahí hay un parque, ¿verdad? Sí, el parque árabe, árabe. Y está muy aquí, muy cerquita, que es muy agradable. La verdad es que el barrio está muy bien, ¿eh? Es muy... porque no está... está muy céntrico, pero aquí evitas todo el tema de todos los turistas que en verano normalmente la gente aquí en San Sebastián ya empieza a quejarse. Entonces, la verdad es que es una zona muy agradable para vivir. Sí, sí, bueno, que a distancia la concha es poquísima. Exacto. Sí, está al lado de la playa, muy cerca, un paseo en el centro. Perfecto. Perfecto. Vale, portal. Vale. Bueno, ya vemos las escaleras de acceso. Y también tiene acceso y también tiene la silla para subir. Ajá, sí, porque esta casa es de los años 60, ¿no?, que veíamos en el informe. Tiene los ascensores, que es algo que también tiene muy bien, se valora. Ah. Vale, o sea, tenemos las escaleras, pero incluimos un elevador para sillas. Bueno, por tal vez en mármol, muy bonito. Vale, esta sería la escalera y el acceso. Chao, chao. Vale, yo subo... Vale, vosotras subís en ascensor, yo voy a subir andando, ¿vale? Sí. Vale. De acuerdo. Voy a subir andando y así vamos viendo si le doy a la luz. Ah, no hace falta darle a la luz porque es con sensor de movimiento por cada planta. Sí. Vale, aquí llega el ascensor, las escaleras vemos que son de mármol, las habituales de años 60. Volvemos otra vez para arriba. Segunda planta. Ya, segunda y media, llegamos a la tercera. Lo mismo, las escaleras todas son así, no es como en el centro de la ciudad, que son de madera. Está bien esto del sensor, es una manera de ahorrar energía. Y ya estamos en la cuarta planta, donde está la vivienda. El ascensor en el que han subido. O sea, el piso es el piso cuarto. Es un cuarto, sí. Es un cuarto. Es el cuarto que... ¿Verdad? Ajá. Es un cuarto que... Es un piso que entras y ya da la sensación de acogedor. Ajá. Además, ya veréis que está muy bien aprovechado, porque tiene muchos espacios para almacenar, que para nosotras las mujeres esto es muy importante. Interesante. Que siempre le damos mucha importancia. Ajá. Bueno, nada más entrar, como veis aquí tenemos el recibidor. Sí. Si vamos hasta la primera habitación, podéis pasar. Aquí a la izquierda. Ah, ok. La habitación tiene cuatro dormitorios. Cuatro dormitorios. Este es uno que tiene tres camas nido, está muy bien aprovechado. Si veis, la profundidad es muy grande, con lo cual la profundidad del almacenaje es interesante. Pero qué armario. El armario es profundo, es grande, llega hasta el final a la pared. Sí, exacto. Ajá. Es una manera de aprovechar... Está muy bien aprovechado, sí. Tres habit... Bueno, aquí... Una habitación con tres camas. Sí, sí, sí. Ajá. Sí, ya se ve que aquí había críos. Ajá. ¿No? Y está claro. Los propietarios, como os había comentado, se quedan si os interesa, ¿vale? O sea, estaría incluido. Normalmente todos los pisos son vacíos, pero aquí los propietarios dan opción a que todo lo que se quiera se puede quedar. Ajá. Estupendo. Tiene mucho mueble hecho a medida. Sí. Está muy bien. Muy bien. Sí, sí. Para guardar cosas que siempre viene bien para un montón de cosas. Aquí está la puerta de entrada. Vale. Muy bien. Los radiadores veo que son de agua. Esto que es calefacción central. Es calefacción central. Excepto, ahora os enseñaré, excepto lo que es el radiador de la cocina, del segundo baño y del despachito, que van con caldera. El resto es central. Tiene ya preparada instalación para el momento en el que se desenganche, que ya sabéis que ahora está muy de moda esto, que en las propiedades y además legalmente ya enseguida irá cambiando y que cada uno pueda consumir lo que quiera. Aquí todavía la comunidad no lo ha aprobado, pero ya tiene preparada la instalación que no habría que invertir. O sea, en el momento en que acceda, pues sería solamente... Los gastos de la calefacción central suelen ser altos. ¿Sabes en qué precio están? Sí, aunque los gastos de comida son 120 euros al mes, incluido la calefacción. Ah. Entonces está... Está muy bien. Está muy bien, sí. Vale. Perfecto. Bueno. Yo quería el salón, que era a San González. Anda, este es el salón. Ah, y esta es la avenida de... estaba abajo. Vale. Está donde estábamos abajo. A ver, a ver. Está muy bien porque, como veis, nada de ruido, ¿eh? O sea, las... Ya, cierra muy bien, cierra muy bien. Están... Hola, todo verde. Ah, ahí está el centro de la ciudad, Monte Urgul, la playa de la Concha. Entendido. Y lo bueno es que está por encima de la altura de los árboles, con lo cual no te quita nada. No. Ya, ya, ya. Entiendo. Y además veo que es orientación oeste, o sea, que a la tarde aquí te pega todo el sol. Sí. Te da el solete. Sancho el Sabio. Qué bonita Sancho el Sabio es de aquí arriba, ¿verdad? Todo árboles, todo verde. Y ángeles. Qué frondosos, ¿verdad? La calle es súper ángeles. Son altos estos árboles, ¿eh? Joder. Qué bueno. Vale, vale, vale. Y agradable para llegar paseando hasta aquí. Sí, es fácil llegar aquí, además. Entendido. Vale. Entonces. Las ventanas en todo el piso, como veis, tienen un color acabado. Sí, sí. Cierra el muy bien, ¿eh? Y no suena a nada. En cuanto hemos cerrado, no suena a nada. Sí, estas ventanas son recientes. Sí, están reclamadas. Sí, sí, sí. O sea, ahí tenemos la habitación con las tres literas. Las tres literas es el salón. El salón y lo que es la entrada. Muy bien. Vale. Aquí tenemos un pasillo. Pasillito. Lo que nos hace es, nos lleva a la cocina. Hoy muy amplia la cocina. La cocina está bien. Además, tiene la ventaja de que tienen aquí, han inventado esto, de que esto de aquí, si lo abres, es un armario. Pero además también se puede mover y correr allí para hacerlo como separada la cocina. No, o sea, sería la puerta del... Efectivamente. Ah, o sea, aquí hay... ¿Ves? Sí. Aquí hay... Entonces, si lo abres, como os comentaba, que aquí hay un montón siempre de... Sí, de cosas. Más espacio para almacenar cosas. Y aquí nos encontramos con la cocina. Ah, pues es interesante porque a veces al cocinar se quedan olores y poder separar. Ah, está bien. O sea, si lo mantienes abierto, es aquí como un office abierto. Sí. Un montón incrustado, como si te sientas encerrado en la cocina. Sí. Pero, pues para cocinar, lo puedes cerrar. Hombre, es amplia. Lo hace amplio este... Sí, sí. Lo tiene además separado así con la parte como si fuera más de comedor utilizable. Más, lo que es la parte de cocina... Sí, además creo que los electrodomésticos no son de la época del piso, son nuevos. Sí. Como veis, lo que es una reforma bastante reciente esta casa. Como os decía, tiene un montón de armarios para robar, ¿eh? Esto es una cosa, la verdad. Es que es una cosa que para nosotros que nos gusta mucho. Sí, sí, sí. Tiene espacio. Y aquí, Daría, lo que es el patio interior. Que tiene también para atender. Aquí sí que hay que compartir las cuerdas, ¿no? Una, dos, tres... Vaya, hay cinco. Bueno, pero es hermoso, ¿eh? Es difícil de tener, de compartir. Hay cinco. Estamos... Techo, hoy digo, cerrado, ¿no? Bueno, pero es hermoso. Entonces, aunque sean menos las cuerdas... Porque está bastante espacio. Está muy limpio. Está muy salinado. Sí, porque está cerrado y ventilado. Exacto. Vale, veo lavadora. Más armadito. Sí, esto también. La cimera. Ah, tiene... Esto es Garciudad. Efectivamente. Ah, tiene Garciudad. Muy interesante. Lo mismo que a mí, a la señora, prefiero las cuerdas que la vitro. Que a mí la vitro, para cocinar, a veces tampoco me gusta más. Entonces, ella no ha querido cambiarlo. Muchísimo espacio aprovechado, ¿eh? Sí, todo. Aquí tiene la caldera. Ah, la caldera. O sea, la caldera es para calentar el... O sea, el radiador de aquí, de la cocina. Sí. Del segundo baño y del despacho, va con la caldera. Y el resto de los radiadores... Es con la comunidad. ¿Y el agua caliente sanitaria? El agua caliente, el agua caliente del grifo, viene de la caldera, ¿no? De la caldera. De la caldera. Ajá. Entendido. El agua no está incluido dentro de los pastos... Claro, porque es la caldera de aquí. Está. Los 120 es la comunidad, más la caldera. Entendido. Friodífico. Más armarios. La cocina. Pasamos a las dos habitaciones que dan a la Sancho del Sábado. Las dos son bastante amplias. Una tiene cama de matrimonio y otra dos camas. Las dos tienen, además... ¿Pueden tener canales? Sí, sí, podéis pasar, podéis pasar. Vale, voy. Vale, dos camas. Las dos, además, tienen armarios empotrados. Tiene armario... Ah, vamos a ver el armario empotrado. Tiene armario empotrado. Claro, al ser del mismo color de la pared... No se nota, ¿verdad? Casi ni se... Vale, vale, vale. A ver, entiendo. Las habitaciones tienen... No son ventanas, son ventanales. Sí, sí. Son grandes. Es hermosísimo. Y esto es lo mismo, Sancho el Sabio, que es lo que veíamos antes. Es una luz. Sancho el Sabio y los árboles. Muy buena vista desde aquí. Es muy amplia esta avenida. Sí, es muy amplia. Esta avenida le da mucha claridad. Tienes beneficios por la zona de alimentación... Pues, por aquí sí que tienes supermercados. Además, tienes también muchas tienditas de estas de... Que tienes a lo largo de todo el día, ya está bastante entrada la noche. Tienes algunas que son de delicates y así. También tienes muchas floristerías, muchas conversiones de uñas y de peluquerías. También tienes unas cuantas... Muy interesante para... Para las chicas. Para las mujeres, muy interesante. Muy bien. Vale, entonces esto era la habitación. Muy importante. La primera habitación. Tienes también bastantes bares y restaurantes. Además que tenemos aquí también dos hoteles aquí al lado. Esta sería la otra habitación, que también tiene armario empotrado aquí a la derecha, donde podéis entrar. Y también da con los grandes ventanales, como en el otro. Vale. ¿Qué decíamos de los muebles en la casa? ¿Habías comentado algo? Sí, los muebles se quedan... Todo lo que se quiera se puede quedar, excepto esta habitación, que es una de ellos y se la llevan. El resto, todo lo que se quiera, estaría incluido dentro del precio. Una habitación de tu cama. Muy bien. Otro pedazo de ventana. Muy bien. Un monio. Y los armarios. Y un armario. Y ventana que da otra vez a Sancho el Sábio. A Sancho el Sábio, efectivamente. Sí, es fácil de entender la estructura de la casa con la calle. Debajo la ventana. Debajo la ventana. Muy bien. Sancho el Sábio. La cama de matrimonio. Vale. Esta pista... Hemos visto ya tres habitaciones, más el salón y la cocina. Este sería un baño. Uno de los baños con bañera. Inodoro. Ah, muy bien. Este baño con bañera. ¿El otro tiene ducha? Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver. Tener un invitado, o si lo quieres como despacho, con su baño, sin que moleste al resto de la gente. Ah, tiene un baño independiente al lado del otro baño. Muy bien. Ah, mira, este sí tiene ducha. Ah, muy bien. Este es más pequeño, tiene ducha. Bueno. Está muy bien, uno con bañera y otro con ducha. Sí, ¿verdad? Es bueno. Y seguiendo por aquí llega... Ah, tiene también armario. Sí. Entonces, esta habitación lo han aprovechado ahora como dormitorio con un pequeño despachito. O se podría montar como despachito, como biblioteca o bueno. Dependiendo de... El otro que se le quiera dar. Ya, entiendo. La ventana... Y esta ventana da a un patio interior. Esta va a la misma que la cocina. Ah, la misma que la cocina. Entiendo. Vale, vale, vale. ¿Cuántos metros cuadrados tiene? Ciento... Ciento ocho. Ciento ocho. Ciento ocho metros cuadrados. Es amplio, ¿eh? Es amplio. ¿Queréis dar una vuelta? Sí, por favor. Vale. Entonces, nos encontramos con una habitación chiqui. La habitación de la cama de matrimonio con el baño aquí. ¿Qué te parece? Los baños. No sé, porque está muy bien. ¿Qué? Bueno, igual un poco de reforma de alguno, pero... Ah. Justo, justo. Igual habría que pensar e invertir aquí. ¿Invertir algo? Sí, ¿tú crees? No sé, habría que pensarlo con la decoradora. Vamos a ver, vamos a ver esto. Aquí tenemos la habitación de matrimonio. Esta me gusta para nosotros. Esta es otra habitación que da también a Sancho el Sabio. Ven, ven por aquí. Bueno, pues, tampoco es mucho, ¿no? O sea, ¿a ti qué te parece? Esta habitación, por ejemplo, no hay que tocar nada. Esta no. Igual habría que ver un poco, pues, si queremos reformar algún baño, pues, intentar ajustar un poquito. El precio, ¿no? Hombre, a mí ya me gusta. Vale, vamos a pensar. A mí me gusta que es muy tranquila la zona. Sí, que no hay barullo. Sí, que no hay... No hay demasiado ruido. Sí, el tema del turismo, que luego está por la calle. Ah, ya. Y, sin embargo, estás a un paso del río y del parque. Ya. Y a un paso del centro. Esta... Andar a la playa. Esta casa, este barrio por las noches, poco ruido. Sí, sí, no, y además nada problemático. No, sí, sí. Ya, 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 ya. Vamos a seguir. O sea, hemos visto otro más. La cocina me encanta, ¿eh? Es... Además está bien porque está separada. Se puede tener gente aquí, cocinar allí. Hay sitio para todo. Sí, la han aprovechado muy bien y la han distribuido perfectamente, la verdad. Y poder generar esto me gusta. Sí. Lo de cerrar la habitación para que no huela la casa. Sí, aquí se puede almacenar, tener espacio almacenar para poner toda la biblioteca. Aprovechando este mueble, este espacio. Sí, así poder correr. Microondas y horno. No es mucho. Horno tradicional y horno microondas. Son dos hornos. Y el microondas lo tienen escondido. Ah, o sea, que tienen dos hornos. Sí. Madre de Dios. Muy bien, pues fíjate. Dos hornos. Por ahí. Aquí cocinas mucho. Ah, el microondas está ahí tapado. Además, este espacio para comer, en una comida grande, puedes aprovechar. Sí, aprovechas. La salida es la hora. Esta mesa es la misma, claro, es sensible. Y luego es efectivamente. Aquí sacas un espacio. Ah, buena idea. Se puede ampliar hasta el pasillo. Claro, aquí se reunirán en Navidad o en festividades similares, cumpleaños y... Sí, es mucho espacio. Ajá. Muy bien. Muy bien. Ya, ya, ya. Ajá. ¿Cuánto armario tiene y estantería para guardar cosas? Vamos a ver otra vez el salón. El hall y el salón. Ajá. El salón con la cheslón. O sea, que estos muebles se quedan aquí. Son muebles estos. Estos se quedan aquí. Ajá. Pero es una de las ventajas, porque hay que venir con las maletas directamente y no hay que estar pendiente de nada. Entiendo. Exacto. Ya, 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 ya. Y el salón con la cheslón. La calé. Allá abajo. El suelo está perfecto también. Sí. No te faltaría. El suelo de madera. Además es muy bonito. El suelo. Ajá. Es, como yo suelo decir, son casas conservadoras, porque se chivan cuando llegas. No es cierto. Mete ruido y dice, ya vi, ya, ¿a qué hora está llegando? Lo oigo. Lo oigo a la casa. Lo oigo a la casa, ¿no? Sea hijo, marido, mujer o lo que sea. Ajá. Bueno, vamos a volver a ver un poquito más. Vamos a ver un momentito, por favor. Esta. La cocina. Esta cocina, bien. Otra habitación. Curioso lo de la habitación esta de invitados o de chica o de lo que sea. Bueno, es una habitación muy interesante. Interesante para el despacho. Como han conseguido cerrarlo, con lo cual también le da cierta intimidad. Intimidad. Intimidad a quien le dé el uso. Entiendo. Con su armario empotrado también, que es interesante que tenga un armario empotrado. ¿Cuál era el precio de la habitación? ¿No es el...? Vamos a darle la propuesta. ¿Tú qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué tenemos que pedirles algo de bajada? Igual para un poquito salir haciendo con la decoradora, pero está muy bien el baño, pero igual me gustaría hacer. Y si ajustan un poquito... ¿Tú quieres hacer eso? Vamos a pensarlo. Vale. Entonces, el precio, si no me acuerdo mal... 698. 698. Incluido con los precios. ¿Con los muebles? Con los muebles. O sea, incluido los muebles. Incluido los muebles. Bueno, vamos a pensar un poquito. Igual podríamos hacer otra visita con una decoradora para poder... O vosotros tenéis algún servicio de... Nosotros en concreto no hacemos, pero sí que tenemos gente colaboradora que sí que podría ayudar en esto. Os puedo dar el teléfono y os puedo dar la dirección, las referencias, y les mandamos... Trabajamos con ellas bastante. Sí. Ajá. Si necesitáis también aspectos o cualquier... Sí, no, aunque el piso está muy bien... Sí, porque no necesita mucha historia. Hombre, no necesita realidad nada. Pero igual me apetece... Sí, hacerle algún retoque. Sí. Lo que sí que os voy a pedir, si no está... Muy bien. Si no os importa, lo que sí que os voy a pedir es que a ver si no podré... Sí, te firmamos. En gastos de impuestos, de IBI... Sí, IBI... Son tres noventa y ocho. Y comunidad, como os había dicho, los ciento veinte, incluido lo que es la calificación. ¿Obras pendientes hay? No, está al día. Esto... O sea, en el momento en que dijerais que os interesaba, nosotros lo que hacemos es pedir a la comunidad un justificante de que no hay nada pendiente o cuáles son las últimas actas que se han realizado y que si ya hay alguna decisión que se ha tomado en los últimos días. Muy bien. Muy bien. Pues genial. Las obras de la calle están muy adelantadas, ¿no? Están ya, como veis, están ya casi terminadas. Esto del confinamiento ha hecho que no nos demos cuenta y que está casi terminado. Entendido. Sí, está muy elegante las jardineras y todo que han puesto debajo realmente la calle. Sí, es muy amplia, ¿eh? Sí, es que antes la gente se quejaba mucho. Bastante señorial. Están como jardineras muy amplias que quitaban espacio y ahora han dejado, bueno... Sí, una zona de paseo estupendo y para estar a gusto. Muy bien. Bueno, pues hablaremos... Vamos a mirar un poquito el dossier, ¿vale? Sí. Que aunque os lo he mandado yo por ti, pero para que ahora podáis... Muchas gracias. Y concertaremos otra cita para... Vamos, si puedes mandarnos, por favor, algún contacto tuyo, aunque tenemos uno y... Sí, sí, bueno, pues... Haremos una cita rápida solamente. Pero para evaluar, para un poco entrar ya en materia de negociación. Vale. Muy bien. Te mandaremos un mail con una propuesta. Ah, sí. Muchas gracias. Perfecto. Y nos quedamos con la vista del salón de Sancho el Sabio 11, cuarto. Cuarto. Muy bien. Qué despejado que era, ¿eh? Sí, ¿verdad? Con todos los árboles... Con todos los árboles quedan mucho aire. Se ve todo como una marea verde. Está muy bien. Es una marea azul y una marea azul. Una marea verde. En vez de la playa tenemos una marea verde. Bueno, Sancho el Sabio 11.